3, 4 Hola, bienvenidos al canal de Previribon, en esta ocasión vamos a hacer ejotes con jamón. Vamos a comenzar por limpiar los ejotes, vamos a quitar ambos extremos y vamos a cortar en trozos pequeños. Una vez que tengamos todos listos, lavamos y conservamos. Bueno, yo voy a cocer los ejotes en una evaporera, así que una vez que esté caliente, le voy a agregar los ejotes, le voy a poner un poco de sal y los voy a dejar al fuego aproximadamente unos 10 minutos. Si ustedes no tienen evaporera no se preocupen, pueden hacerlo en una olla con un poco de agua, igual agregan los ejotes, un poco de sal y los dejan al fuego unos 10 minutos. Una vez que los ejotes estén completamente cocidos, retiramos del fuego y conservamos. Por otro lado, en una olla vamos a poner a dorar el tocino. Una vez que esté doradito, vamos a quitar el exceso de grasa y esto es opcional, si a ustedes no les gusta el tocino no pueden comerlo, no lo agreguen, solo reemplácenlo por un poco de aceite. Una vez que el tocino esté listo, vamos a agregar la cebolla, la doramos 2 minutos y después agregamos el jamón. Dejamos 3 minutos moviendo constantemente, agregamos el jitomate, movemos de vez en cuando y vamos a tapar. Una vez que el jitomate haya soltado su jugo y se haya reducido un poco, vamos a agregar los ejotes escurridos. Movemos, como yo agregué el tocino no es necesario agregar sal, pero si ustedes lo creen conveniente pueden agregar. Dejamos al fuego unos 5 minutos más y nuestros ejotes están listos. Y bueno, pues así de sencillo hicimos nuestros ejotes con jamón. Yo los he acompañado con frijoles y un poco de salsa verde. Y bueno, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!